Como todos los martes, escuchamos ahora el punto de vista del doctor Alejandro Dieck. Buenas noches. Recientemente el grupo de las naciones más industrializadas del mundo llegó a un acuerdo con Irak en relación con el manejo de su programa nuclear, lo que en automático hizo que se levantaran las sanciones económicas que le habían impuesto a ese país. ¿Qué implicaciones económicas se pueden esperar como consecuencia de la inclusión de Irak en la economía global? La apertura de este país en el mercado internacional encuentra su principal efecto económico producto de sus probadas reservas de petróleo y sus derivados. Con ello, se espera un aumento significativo en la oferta total de hidrocarburos en los mercados mundiales y con ello una presión adicional a los ya de por sí bajos precios que muestran dichos productos en comparación con los observados durante 2013. Es evidente que países importadores netos de este tipo de energéticos encuentran en el acuerdo un beneficio para su población debido a que encontrarán precios de bienes y servicios directa e indirectamente relacionados con el combustible a precios estables o incluso menores. Sin embargo, otros países que son exportadores netos y o que sus finanzas públicas tienen una dependencia importante en el precio de estos energéticos tienen que enfrentar las consecuencias de la menor cotización de ese insumo. Lamentablemente, para el caso de México, nuestro país se clasifica en el último grupo por lo que esta situación ha estado produciendo ingredientes adicionales de incitumbre al ya de por sí complicado entorno económico y financiero doméstico. Requerimos instrumentar acciones de política económica para lograr que situaciones como las que hoy suceden en el mercado petrolero también produzcan beneficios a los ciudadanos mexicanos. La respuesta conceptualmente es sencilla. Reduzcamos la dependencia que tienen los ingresos del gobierno federal en el precio del petróleo. Su aplicación no es fácil ni popular. Confiemos que lo sucedido recientemente en el mercado sea un estímulo para que las autoridades emprendan iniciativas en esa dirección. Bien, muchas gracias al doctor Alejandro.